Acuario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Acuario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Acuario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Acuario. Eres una persona meticulosa, seria, reservada. ¿Crees que todo el mundo debería ir a la suya, meterse en sus problemas menos en los del vecino? Estás acostumbrado a resolver las cosas sin esperar la ayuda de los demás. Es una forma de vivir, seguramente bastante buena, pero a cambio seguramente te encuentras a veces algo solo por la incomprensión de los demás. La carta aparecida indica que transitas en un momento muy precario. Tu manera de proceder y decidir ciertas situaciones resulta inadecuada, empleas procedimientos iguales a los de tus contrarios, y esto no te hace mejor que ellos, ya que a la larga te ocasionará peor suerte que la que tienes ahora. Sé que el momento es difícil, y que te encuentras pasando una mala etapa, pero debes relajarte y seguir con tu forma tradicional de actuar, como hacías antes de estar mal dicha situación. Es un ciclo negativo que pasará, pero debes ser fuerte y aguantar el momento, luego las aguas volverán a su cauce normal. Puede haber una mujer en tu vida actualmente que te esté aconsejando de manera errónea, es una persona inteligente que actúa con intereses diferentes de los que manifiesta. Descarta guiarte por ella y aléjala de tus asuntos, puede ser la semilla desconocida que te ha provocado lo que ahora te pasa. La siembra ha sido positiva y el cuidado establecido el correcto. Si tienes pareja, todo debe estar armónicamente entre vosotros e incluso pueden aparecer comienzos nuevos para vosotros. Si, por el contrario, te encuentras sin nadie, la época es inmejorable para que aparezca esa persona que de bien seguro esperas. Momento pues muy propicio para el comienzo de una relación. Muy buenos resultados de tus inversiones y o beneficios que, esperados o inesperados, los obtienes y es debido a que has sabido actuar con el conocimiento necesario para llegar a este punto, además de encontrarte en una época favorable para dicho asunto. Vida holgada y sin dificultades económicas que se mantendrá durante los próximos meses. Posibles ingresos a tu favor inesperados. Es época de noticias buenas en el ámbito económico que te pueden llegar, devolución de impuestos, exención de los mismos, una venta que hacía tiempo estaba paralizada, etc. Es posible que debas realizar un viaje o asistir a una convención. Reunión con alguien importante en el ámbito económico. Se ve un largo viaje de tipo laboral. 1. Si buscas empleo, es posible que lo encuentres, pero en un lugar alejado, necesitarás cambiar tu residencia. 2. Si ya tienes empleo, posible viaje de cierta duración para evaluar nuevo mercado, prospecciones, etc., por encargo de tu empresa. También puede ser para sustituir a otra persona en un cargo. 3. Si tienes un negocio propio, se te presenta nueva oportunidad en lugar lejano de tu residencia, en otra ciudad, país, etc., donde posiblemente puedas vender tu producto. Tu salud se restablece en el caso de que estés convaleciente. Si has de someterte a una intervención quirúrgica, no temas porque el resultado será positivo. Si tu enfermedad existente es de estas que dan miedo, no temas. La carta indica que, si pones fuerza, luchas y te enfrentas con toda la voluntad combativa, tú sales airoso del problema. Esto no descarta que tendrás que hacerlo junto a ayuda médica, pero en el fondo recuerda que el éxito depende más de tu actitud que de tu entorno. Si actualmente no tienes ningún problema ni síntoma, la carta simplemente indica que tienes perfecto estado de salud. No habrás de esperar demasiado tiempo más para haber cumplido tu deseo ya que llega el momento de su logro. Has actuado de manera positiva y ahora es tiempo de recoger su fruto. Muy buena carta que determina éxito. Etapa positiva en un 100%. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Acuario. Otilla, invertida. Otilla no es época de estar atado por las costumbres ni la autoridad convencional. Esta es la época de separar los caminos, pero la decisión de hacerlo debe partir forzosamente de ti. Las relaciones que han dejado de ser armónicas deberán descartarse. Otilla es la runa de la separación radical. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Analiza las circunstancias e inmediatamente corta de raíz aquello que te ata, y no deja que avances en tu realización, sean personas o situaciones. Igualmente, si lo que te ata son las circunstancias materiales, intereses, posesiones, a lo que Otilla está muy determinada en sus indicaciones, debes proceder de igual manera, o sea cortar de raíz lo que te ata, aunque ello signifique quedarse con menos pertenencias de las acostumbradas. Pero debes proceder con absoluta honradez, sin excusas, dando la cara y nunca procediendo de mala forma con los demás. Todo ello te beneficiará y hará que se limpie el camino pudiendo recomenzar con otro ciclo completamente nuevo, y de seguro más acorde con lo que te mereces. Terminamos hoy, Horóscopo Acuario, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia tanto a los demás como a ti mismo. Has tenido miedo de tu propio poder. Te preocupa que otros te desaprueben o te dejen si permites que brille tu verdadero poder. También te ha preocupado que puedas abusar de tu poder y que tu energía masculina se desequilibre. Estoy aquí para ayudarte a revelar tu poder, y el de otros de una manera que mejore tus relaciones, tu autoestima y el propósito de tu vida. Tu poder proviene del amor de Dios. Tú que estás hecho a la imagen, y semejanza de tu Creador tienes un poder ilimitado dentro de ti ahora mismo. No eres capaz de abusar de tu poder porque tu chakra del corazón se ha abierto como una flor. Piensa en una persona a la que admires, que sea a la vez poderosa, y equilibrada en sus energías masculinas y femeninas. Tal poder es hermoso. También amplifica tu curación espiritual y tus dones psíquicos. Eres un trabajador de la luz fuerte, y poderoso y Dios necesita que aceptes y reveles tu poder. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Acuario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.